Bien hype music, da booty, tama tío, ey, ey, ey Oh my god como esta de dura la niña fresa Me dice que no sale con pirojos, que pereza Le gustan los manes con plata, vaya que sorpresa Te voy a financiar si usted me pones traviesa Me tratas como rey, te trato como una princesa Pecadora, su fantasía las confiesa Le encanta como el chimbo mío, siempre la traviesa No es lesbiana, pero con sus amigas se besa Bien farandulera y los finchos se meten coca También sé que te gusta el soplo del producto rosa Y es cuando te pones bien puta y también melosa Amor de bandidos, por eso es que ella no es celosa Mami, fanático de tu cuerpo, ey Mami, me tienes bien envuelto, ah Mami, repitamos este encuentro, uh Mami, te la deje bien adentro, ah Baby, tú me prefieres porque tú sabes como yo soy Siempre estoy jangueando lo que pidas te doy Vivamos el momento, no sabemos si ahora o mañana mejor Disfrutemos de hoy Hay muchos que le tiran, pero dicen que está pa' mí A mí me enloquece como ella, me lo hace a mí Siempre te devoro como devoro el salami Como entona en la cama, entonces ya se gana un Grammy Mami, mami, soy fanático de tu cuerpo, ey Soy fanático de tu cuerpo, baby, cuando yo te lo exploto Ella se pone bien visajosa cuando yo me la llevo en mi moto Ey, cuidado, no quiero que se vuelva a ti ando en mi mamá con esa foto For no, baby, ¿qué tú crees, baby? Que yo soy un loco Mami, todo te lo costeo Tú sé que estás pendiente al Instagram a todo lo que yo posteo Mami, yo sé que tú eres bien mala Una chapi ahora, eso es lo que tiene fama Mami, chingamos sin compromiso A la hora que sea no tienes que pedirme permiso Mami, soy fanático de tu cuerpo Mami, ese culo te mueve, me lo que me gusta Yo soy un atrevido, no me importa la pregunta Creo que hay que escribirla mejor Improvisado queda muy loco, brother Ey, Dabuti, tirame el flow Tú sabes que en esta mierda le metemos el low Ey, dale, 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 stop, 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 man Ey, bien high music Dabuti, on the fucking beat, man El swaggy, cabrón, Dima Versace Estamos rompiendo los esquemas No me diga como se jura la niña fresa Me dice que no sale con piro, es que por esa Le gusta los manes con plata, ve la que sonrisa Todavía no se hace, no se hace, no se pone nadie Yo no sé, yo no se's Mauricio, eso es que por eso Favor estánonas y까요 y esto hace, no se hace, no-�를 A Don mama del nuevo Encantado se hace, no se hace, no se hace , no se... Sioco estoy 95% yинаres con la persona Esa es tan lamentable es tan lamentable de que la tierra